Es la CEO, te decimos, la creadora, fundadora, podemos ponerlo como en Caribe, la creadora de Andrea's Organize, Andrea es colombiana y hasta aquí la trajo el amor, el amor, casada, sí señora, Joan Alejandro, Joan Alejandro, Joan Alejandro, y que yo quería presentársela, pero no le pidan el Instagram ni nada, no le pidan nada, que está comprometida, está casada, está casada. Andrea, cuéntanos, tú te dedicas a organización de casa. De espacios en general, puede ser también oficinas, almacenes, todo lo que esté desorganizado, Andrea's Organize está disponible para ponerle orden y organización. Ok, ¿cómo funciona? Bueno, inicialmente la persona debe de reconocer e identificar que ese espacio necesita ayuda, porque lo ha intentado por sí misma y aún así se llega con más desorden, entonces ya ahí nos conoce, identifica que nosotros le podemos ayudar, nosotros vamos a conocer el espacio, cotizamos y se agenda la organización. Ahora bien, dentro de la organización la persona debe de estar para reconectar con su espacio nuevamente, identificar qué cosas quiere de ese espacio, qué cosas no quiere, y ya entonces uno empieza a ubicar y organizar dependiendo del día a día de la persona y de la rutina que tenga, o sea, en general, porque lo importante aparte de organizar es que ese espacio esté disponible para mí. O sea, a veces lo pongo muy bonito, pero si yo necesito algo constantemente, necesito ponerlo enfrente de ti para que lo puedas tomar, si es algo que no necesitas mucho, pues lo pongo un poco más arriba para que lo mantengas ahí arriba, ya que solamente lo vas a necesitar de vez en cuando. Entonces, es muy importante que el espacio se adapte a ti, y por eso la organización es tan personalizada, porque son tus pertenencias y es para ti la organización. ¿Y cuál es tu profesión de base, Andrea? Administradora de empresas y gestora humana. ¿Y qué tú vas organizando? ¿Qué tú vas organizando? ¿Cómo llegaste ahí, Andrea? Hay como dos facetas de la organización. Mi mamá es una persona súper organizada y yo siempre fui la hija caótica. Yo siempre era la que... Mi mamá ahí tiene una historia que se la cuenta todo el mundo. O sea, que es de cooperanza. Sí, claro, 100%. Mi mamá siempre cuenta una historia de que yo llegaba a la casa, abría la puerta y empezaba a hacer un caminito de ropa y objetos hasta llegar a la habitación. Pero adivina qué, me casé. Y cuando yo salí al otro día, el mismo caminito, ya no había nadie que me lo recogiera. Y a mí me gusta ver las cosas bien. Entonces, empecé yo a autodisciplinarme y a hacerme consciente de que estas pertenencias son mías y que yo debo de mantenerlas y cuidarlas. Porque cuando dejas algo tirado en el piso, pues se puede mojar, te puede estropezar, puede empezar muchas cosas. Sobre todo cuando la pagas tú. Correcto, también. Porque si la paga mamá, pues no hay que preocuparse tanto. No, pero... La paga mamá y me la repones. Claro, cuando yo paso la tarjeta, es a mí que me trata de pagar la tarjeta. Entonces, tengo que cuidar mis prendas. Entonces, nace como de esta necesidad de poner en orden mi hogar y también que me caso. Y pues ya somos dos personas en un hogar. Pues quiero crear un sistema que me funcione tanto a él a mí. Porque no sé si les pasa que a veces el esposo, el novio, hasta tu hermano. Tú has visto esto. ¿Dónde está esto? Y esto. Entonces, yo lo que hice fue que hice un sistema para los dos donde él tiene sus espacios, yo tengo los míos, y él se viste en 10 minutos y yo en 10. O sea, no necesitamos estarnos preguntando, ¿viste mis medias rojas? ¿Viste esto? No lo necesitamos porque tenemos todo. ¿Y cuál es ese sistema? Darnos un lugar a cada cosa. O sea, por ejemplo, él tiene un gabinete donde tiene sus boxers y sus franelas. Tiene otro gabinete donde tiene sus medias y sus pañuelos. Tiene otro gabinete donde tiene sus franelas. ¿Y lo organiza tú o lo organiza él o lo organizan los dos? En general los dos. O sea, el día que se lave, yo lo recojo para que lo estemos organizando. Pero entonces, cuando él puede y ve la ropa y la dobla. Y si no, entonces no la desorganiza. ¿Tú lo enseñaste? Un poco, sí. También él le gusta mucho cuidar sus cosas. O sea, yo creo que eso es algo que nos debe de gustar. ¿Y qué método tú utilizas? ¿Es el famoso método maricondo? Yo creo que yo tengo una fusión de un poquito de métodos a nivel general. Ya que me he educado con diferentes profesionales de la organización a nivel exterior. ¿En serio? ¿Eso se estudia? Sí, señora. ¿Ustedes sabían que se estudia organización? ¿Aprendan ahí? Bueno, lo estoy preguntando. Correcto. Hay certificaciones y también, pues, el ánimo de aprender me llevó a seguir personas en Australia. ¿A dónde? En Australia. Yo sigo a organizadoras de Australia, sigo organizadoras de Canadá, sigo organizadoras de Estados Unidos, hasta de Brasil sigo. De Argentina sigo organizadoras. Entonces, al verlo, iba aprendiendo otros mecanismos. O sea, ¿se ha expandido tanto el tema de la organización? A nivel mundial, habemos muchísimas organizadoras que amamos la organización y queremos ponerle como un poco de orden a la vida. ¿Cómo surgió eso? ¿De qué te viene? Como muchos negocios, en la pandemia, aproveché para poner mis espacios un poco más en orden y buscaba alternativas. Como que, ok, yo sé doblar de esta forma, pero existe otro método de doblado. Ah, existe este. Pues, no me gusta, pero con el mío puedo crear este. Entonces, también iba creando un poco de mi estilo y de acuerdo a mi necesidad. Porque mis cajones, tal vez no son tan grandes, son un poco más planitos. Entonces, me tocaba doblar un chin diferente. Ya cuando... Ah, qué bien. Correcto. Va a depender mucho de los espacios. Por eso les decía al inicio que es muy importante como conocer el espacio para no identificar qué metodología utilizar en ese espacio. Cuando yo termino de organizar mi casa, empiezo a ayudar a familiares de mi esposo, a mi suegra, personas que estaban organizando una habitación, sacando algo. Y yo, pero ven, yo te ayudo, yo te acompaño, yo lo hago contigo. Y un día dije, mira, qué tal si yo lo hago en una persona, creo la página y aquí ya llevamos dos años. ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Trabajas tú sola o es un equipo? Tenemos un equipo de aproximadamente cuatro o cinco personas. El asunto aquí es, Andrea, el negocio está en que tú vuelvas a organizar o tú das pautas para mantener el orden. Las dos cosas. Vamos a hacer realistas. Las dos cosas son importantes. Muchas veces nosotros en nuestro hogar tenemos un personal de apoyo porque sabemos que con el día a día no nos queda tiempo de hacer mucho. Entonces, este personal de apoyo, si es un personal de apoyo que le gusta aprender y quieres aprender conmigo, yo le enseño sin ningún inconveniente. A mí me encanta enseñar. Me encanta que la otra persona tenga algo nuevo. Tanto así que a veces he tenido personal en mi hogar y les enseño cómo yo le hago. Y a la semana siguiente me dicen, ay, en mi casa boté un poco de trapo porque llegué a hacer lo mismo que tú me enseñaste. Pasó en mi casa con la chica que nos ayuda. Eso me encanta y me llena de felicidad. Yo le enseñé a doblar las sábanas y ella dijo, oh, desde que llegué a mi casa. A doblarlas todas. Correcto. Porque es una metodología que te funciona en tu hogar y que puede funcionar en otro hogar. Entonces, yo le puedo enseñar sin ningún problema. Todo teniendo en cuenta una cosa, Andrea, y es que los espacios son cada vez más reducidos. O sea, antes teníamos espacios, casas con habitaciones más grandes. Correcto. Que las casas tenían un walk-in closet, las casas tenían closet de ropa blanca, pero hoy día las construcciones, al haber encarecido, pues se van reduciendo. Y hay que maximizar el espacio. Optimizar el espacio. Y hay espacios que te lo convierten como en tres espacios. O sea, nosotros hemos visto closet de ropa blanca, que abajo tiene el calentador y arriba tiene un transformador. Entonces, lo que le quedó a la persona fue dos cajoncitos para guardar toda la ropa blanca de tres habitaciones, por ejemplo. Entonces, uno dice, oh, my God, ¿cómo hago aquí? Entonces, ya entro yo a buscar otros espacios dentro de la casa que te permitan más comodidad para ti. O saber, dóblalo de una forma que ese espacio se aproveche al 100. Pero también es muy importante tener en cuenta algo. Y es que si no lo uso, no lo necesito. Es muy importante tener lo que necesitamos. A veces tengo esa colcha grandísima, bonita, que no la utilizo nunca. Entonces, la tengo por allá encaramada, cogiendo polvo, sucio, de todo. Y quitándome un espacio valioso para algo que de verdad sí puedo utilizar y poner en ese espacio. Entonces, la organización también te permite como conectarte con tu hogar e identificar qué necesitas y qué no necesitas del espacio. ¿Cuánto tiempo puede tomar esa organización? Todo depende del espacio. Hay espacios que duran medio día, un día, dos días. Y hasta cuando hacemos casas enteras pueden durar hasta cuatro o cinco días. Es como que todo depende del nivel que quieras ponerle a tu hogar o organización. ¿Y cuesta mucho? No y sí. Yo creo que todo depende de la necesidad que tengas. Hay espacios que tienen valores muy mínimos. Hay espacios que tienen valores muy altos. Pero eso va a depender también del tamaño del espacio, de todas las cantidades de cosas que tenga. Pero también invito a las personas a que nos sigan en Andreas Organize. Porque le estoy dando constantemente tips, trucos para que lo puedas hacer en tu hogar. ¿Por qué me quedaron donde ella? ¿O fue por ti que ella llegó donde nosotros? Bueno, yo la sigo. Ella me sigue. ¿A seguirla? Entonces, ella es... La verdad, mucho no me gusta. Por eso. Entonces, ella puede dar evidencia de que doy tips donde te pueden ayudar a... Mira, yo no sabía que eso se podía hacer así. Yo tengo eso por allá apachugado. Déjame sacarlo y ponerlo en orden. Bueno, pues, ¿hay que seguirla dónde? En Andreas Organize, ZE al final. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti por invitarme. Encantada de haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. ¿No queda algo de publicidad todavía cuando regresemos de publicidad, señores? Aunque sea un chinchín de Caraboc a distancia, nosotros vamos a hacer. Aunque sea un chinchín de Caraboc a distancia, nosotros vamos a hacer. Ya volvemos.